Alvaro Aquel momento en que mis sueños la besé Entre mis sueños la besé Cuando me mira y me sonríe más Ya no aguanto más y quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar Y se acerca más Empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural Mirada mortal Solo ven dame una señal Que me encienda los sentidos Pa' volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino Sin volverme a enamorar Es pura adrenalina cuando yo siento tu cuerpo Es pura adrenalina cuando yo siento tu amor La medicina que me cure que me tiene envuelto Oh, 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 oh Tú me la diste entre mis sueños con esa pasión Cuando me mira y me sonríe más Ya no aguanto más y quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar Y se acerca más Empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural Mirada mortal Mirada mortal Solo ven dame una señal Que me encienda los sentidos Para volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino Sin volverme a enamorar Una ayer adelantado Un pasado recordado Quizás uno de antes viví Donde abuqué y apasé No espero sino deseo Y sin desearlo lo encontré Recordando aquel momento En que mis sueños debes ser Entre mis sueños debes ser Cuando me mira y me sonríe más Ya no aguanto más Y quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar Y no puedo más La adrenalina se empieza a notar Y se acerca más Empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural Mirada mortal Solo ven dame una señal Que me entienda los sentidos Para volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino Sin volverme a enamorar Sextión 1 Sextión 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 7 7 8 9 9 9 10 10 11 14